Amigos de XEU, los saludamos con muchísimo gusto en esta ocasión, una servidora Iván Pacheco y el doctor Omar Carlos González Aparicio, doctor, que además él es experto en traumatología y ortopedia pediátrica y al día de hoy vamos a platicar de un caso muy interesante porque, doctor, bueno, primero que nada, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Iván, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Gracias, doctor. Y además con la oportunidad de conocer diferentes casos que, bueno, al igual que muchas de las personas que están viendo en este momento esta entrevista, pues saben que los accidentes suceden a veces en el momento que menos lo pensamos y nos ponen en situaciones muy complicadas, sobre todo cuando está de por medio la salud y la integridad física de nuestros hijos, de los nietos, de algún familiar que, bueno, se puede haber afectado un accidente automovilístico. Y precisamente de eso vamos a platicar el día de hoy, doctor, estos accidentes que, bueno, a veces pueden tener consecuencias desafortunadamente muy graves. Sí, desafortunadamente en la actualidad la incidencia de los accidentes automovilísticos cada vez es mayor. Esto va asociado no solamente al avance en la tecnología, cada vez tenemos autos más veloces, quizás con un poquito de más dispositivos de seguridad, pero a final de cuentas a veces el exceso de velocidad que tienen esos autos y algunas veces asociado a situaciones de otras personas que nos ponen en riesgo, aunque uno venga conduciendo de una manera normal, pues nos predisponen a sufrir un accidente y desafortunadamente nuestros pacientes pediátricos son los más expuestos a este tipo de lesiones. Ok, doctor. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, mucho se hace énfasis en que los niños deben ahí, deben, pues sí, viajar en el auto, en la parte trasera, que utilicen, bueno, ahora incluso ya hay asientos que se adaptan para que vayan lo más seguros posibles, que utilicen el cinturón de seguridad, doctor. Y aún así, con todas estas precauciones, están expuestos, entiendo que es por el tamaño y a veces hasta el peso que los hace más livianos para tener un impacto. Justo has dado en el clavo, en una parte muy importante, porque en otros países existe una cultura de la prevención que quizás en México no hemos logrado desarrollarla 100%, y bueno, das un punto muy importante del asiento de seguridad para los bebés. Entonces, yo los invito a que visiten mi página de Facebook, Ortopedia Pediátrica, o doctor Omar Carlos González Aparicio en Facebook, y van a encontrar mucha información, incluso videos que hemos recolectado de otros países, en los cuales la finalidad es informar, educar a toda la población, porque usar un dispositivo especial para niños le puede salvar la vida a precisamente a lo más querido que tenemos, a nuestros hijos. Entonces, a veces tomamos como algo muy banal el no usar cinturones de seguridad, o que nuestros niños viajen como si nada en la parte de atrás del auto, pero es obligación de nosotros cuidarlos y usar dispositivos de seguridad apropiados para cada edad, para evitar que nuestros niños incluso puedan llegar a veces hasta perder la vida. Claro, y ahorita que lo estaba mencionando, doctor, a veces es, pues, vaya, inconsciencia tal vez, pero sin ningún fin, o malicia, al contrario, a veces porque el apapacho, porque a lo mejor algunos de los miembros de los papás van adelante y dicen, bueno, ponte en medio, o incluso los llevan sentados al frente, y bueno, esto eleva la probabilidad de que puedan salir impactados en caso de un accidente, que es justo del caso que nos va a platicar el día de hoy. Definitivamente, mira, Ivonne, te quiero presentar un caso de un pequeñito que viajaba en un transporte público, desafortunadamente este vehículo se impacta con otro vehículo de transporte, en nuestra zona, pues, es muy común que existan autobuses que transportan caña, entonces, desafortunadamente, se suscitó un accidente de muy alta energía, en donde este bebé sale proyectado del vehículo, incluso te puedo contar que, esto me lo transmitieron los familiares, pasaron minutos en los que no encontraban al bebé, porque había maleza, había algunos arbustos. Y de la, me imagino, de la distancia que alcanzó el impacto. Sí, porque es alta energía, y por más que quieras abrazar a tu bebé en un accidente de esos, no hay fuerza humana que sea capaz de contrarrestar esos niveles de energía. Ok. El paciente salió proyectado, y bueno, afortunadamente tuvo una atención de muy buena calidad, oportuna con los paramédicos, que lograron salvar la vida en lo que llegaba a un hospital. Ok. Ahora, ¿en qué condiciones llegó al hospital, doctor? Es un paciente grave, que afortunadamente en los hospitales ya disponemos de protocolos ya diseñados, protocolos ATLS, para maximizar las probabilidades de que estos pacientes sobrevivan. Para esto, nuestros amigos de urgencias, pues nos ayudan a estabilizar al paciente, y en una valoración secundaria, y entra ya cada uno de los especialistas que se requieran, como en el caso mío de traumatología y ortopedia, en donde nos obliga a una valoración detallada desde la cabeza, desde los cabellos de la cabeza, hasta los dedos del pie, hasta las uñas de los pies. Hacer una revisión sumamente minuciosa, para no pasar por desapercibido, alguna lesión que pueda estar oculta, que puede llevar incluso a comprometer la vida del paciente. Claro, hablamos que este paciente, pues más bien pacientito, porque era muy chiquito, ¿verdad? Muy pequeñito, sí. Lo estamos viendo en este momento. ¿Cuántos años tenía, doctor? Bueno, en pantalla podrán observar la zona donde ocurrió el accidente, y en esta siguiente fotografía, pueden ver la imagen clínica de cómo estaba la lesión tan severa en la pierna, con una exposición ósea muy grande, una pérdida cutánea extensa, y además, aparte de la fractura de la tibia, que ven en esa imagen, en esta otra siguiente imagen, pueden observar que el paciente también tenía una fractura de fémur. Ok. Y bueno, doctor, en este caso, hay que llevar un tratamiento específico, imagino que también cirugía, doctor, porque era una fractura expuesta. Definitivamente, las fracturas expuestas son una urgencia absoluta, y nos obligan a meter al paciente de la manera más rápida y oportuna posible, para tratar de evitar un desarrollo de un proceso infeccioso. Muy bien, doctor, ¿y cuál fue la evolución de este pacientito? Inicialmente, hicimos un aseo quirúrgico, posteriormente, quitamos todo el tejido cutáneo y de partes blandas que ya no estaba vivo, que estaba infectado, y dejamos partes sumamente viables, con lo cual nosotros aseguramos que este paciente disminuya sus riesgos de infectarse. Como pueden observar en pantalla, pueden ustedes comparar la imagen inicial de cómo estaba la pierna, y ahora, a continuación, la imagen actual, después del aseo quirúrgico, con tejidos sanos, rojos, brillantes. Obviamente, se ve aparatoso, pero esto era solo la primera parte. A continuación, hicimos otro procedimiento quirúrgico, en el cual colocamos un dispositivo especial, que tiene por finalidad mejorar la circulación y granulación de todos los tejidos. Es un sistema de presión negativa. Perfecto. Y, bueno, al final de todo este proceso que entiendo, pues sí, también puede ser incómodo, sobre todo cuando es el caso de un niño, con todos los cuidados que esto implica, y la inquietud que tienen los pequeñines, pues que llegue a un buen término, ¿es satisfactorio, doctor? Sí, definitivamente, siempre nos esforzamos por obtener los mejores resultados, porque como padres sabemos que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos. Claro. Entonces, yo tengo la fortuna también de ser padre, y pues sé lo que se siente también estar del otro lado. Sí. Ya hemos tenido por ahí algunas malas experiencias, pero gracias a Dios, con ayuda de los médicos, todo ha salido bien. Igual, nosotros también nos esforzamos por brindar siempre la mejor atención posible, como en este caso, en el que nuestro paciente evolucionó muy bien, afortunadamente. Incluso ahorita les puedo mostrar en pantalla los resultados que tuvimos con la fractura. Le realizamos una reducción abierta, colocamos una placa especial para fijar la fractura de fémur, como lo pueden ver en pantalla, y a continuación pueden observar cómo esa lesión tan extensa que tenía en la pierna, actualmente pues está totalmente cicatrizada, y afortunadamente sin ningún tipo de secuela. Para finalizar la presentación de este caso, me gustaría que observaras el video de ese niño que estuvo a punto de perder la vida, pero gracias a un tratamiento correcto y adecuado, no solamente de mi parte, sino resultado de un trabajo en equipo de los médicos de urgencias, primero iniciando con los paramédicos, con una atención oportuna, que permitieron que ese paciente llegara en buenas condiciones o en las mejores condiciones al hospital. Mis compañeros de urgencias que hicieron una excelente labor, y finalmente ya en ese procedimiento secundario en el cual me toca intervenir, pues siempre brindamos el máximo esfuerzo, y como lo pueden ver en pantalla, ese paciente caminando sin ningún tipo de secuelas. Excelente, y cabe mencionar, ya lo hemos platicado también en otros momentos que hemos tenido oportunidad de charlar con el doctor Omar Carlos González Aparicio, que incluso hablar de fracturas, y sobre todo cuando son expuestas, puede llegar a no ser bien tratadas y bien cuidadas, puede llegar a consecuencias muy, muy fatales. En este caso no fue así, y bueno doctor, muchísimas gracias por compartirnos estos casos que siempre me dejan impresionada, pero sobre todo muy contentos de saber que hay oportunidades para aquellas personas, para aquellos padres que a lo mejor están en esa búsqueda de algún tipo de tratamiento de ortopedia y traumatología pediátrica, que hay opciones excelentes aquí en el puerto de Veracruz, para quienes nos ven en otras partes, ¿verdad?, a través de internet, que sepan que también aquí pueden encontrar al doctor Omar Carlos González Aparicio. Muchísimas gracias doctor, estarán apareciendo en ese momento sus datos de contacto, y si gusta también compartirlos. Claro que sí, estamos a sus órdenes en el puerto de Veracruz, en el Hospital de María, tercer piso, consultorio número uno, y como ya lo comentó, están los números telefónicos de contacto, y también el enlace para que puedan agendar citas a través de internet. Un placer como siempre estar con ustedes. Gracias doctor, Omar Carlos González Aparicio, experto en traumatología y ortopedia pediátrica, y a ustedes amigos de XCU, yo soy Iván Pacheco, hasta la próxima.